Adhiero a lo que dice Durán Barba, es decir, yo no he conocido nunca un candidato que gane una elección prometiendo ajuste. La gente no compra dolor y sacrificio, y eso no va a pasar en esta elección. Y eso es lo que hoy propone, es lo que propone Milley, y a mí me parece que la gente al fin y al cabo no va a arriesgar eso. ¿Y en Salta qué pasó? Porque bueno, vos me decías, bajó un par de puntos, el interior lo desinfló a Miguel Nani, pero Yolanda Vega, yo creo que ni ella imaginaba que a lo mejor podía llegar a ser diputada nacional después del resultado de las PASO. Yo tampoco, imagínate, déjame sacar el machete. Hoy estaba trabajando en esto, vos sabés que hay un fenómeno que es impactante. Entre las PASO y las generales a nivel nacional votaron 3 millones de personas más. Masa sacó 3 millones de votos más. Es impresionante. En Salta pasó exactamente lo mismo. Números redondos, 660 mil en las PASO, acá en Salta. Esos son los que votaron. Los que efectivamente fueron a votar. Y el domingo fueron a votar 782 mil personas, van a ver un poco más, porque todavía faltan escuchando. 180 mil personas más. No, no, no. 125 mil, 130 mil personas más. Unión por la Patria, Masa. Yo acá te cuento Mas Grabois, ¿no? Masa Grabois sacaron en total 155 mil votos y ahora 287 mil votos. Son los 130 mil votos de personas que fueron a votar. Es decir, era una cosa impactante esto. Acá yo creo que hubo dos fenómenos. Nada distinto a lo que pasó a nivel nacional. La duda que teníamos era si Millet estaba en su piso o en su techo. Millet perdió nueve puntos exactamente acá y hubo un crecimiento exponencial de la figura de Sergio Masa, que tuvo un crecimiento ganando los principales distritos del interior y haciendo una elección medianamente pareja en la capital. ¿Qué fue lo que pasó? Estructura del oficialismo, que sí funcionó, que funcionó de una manera muy aceptada, pero desde mi perspectiva el voto miedo fue lo determinante para entender esto. Y los votantes nuevos, evidentemente, en su mayoría, fueron a votar a nivel nacional como a nivel local, fueron a votar por la continuidad de Masa, que yo tenía una frase que a veces la digo y la repito entre amigos y demás. Yo siempre decía que las chances de Masa, pues yo no le veía chances a Masa cuando empezó toda la campaña. Y después con el tiempo empecé a revertir esto y empecé a plantear que si Masa tenía posibilidades, solamente se explicaban por las posibilidades de Javier Millet. Mucha gente, ante el espanto de Javier Millet, ante el miedo de Javier Millet, me parece que se terminó volcando la figura de Sergio Masa, que es un fenómeno que se repite en todo el país. En salda con más o menos estructura, me parece que logró hacer una... Pero esto que haya ido más...